¡Stalkers Profesionales! ...este... ...que van a dar un show de llamadas... ...que vamos a tener que ver las influencias que se van a... ¡Ender! ¡No! ...y jueves un postulante.... ¡No. ...ahí están... ...tenemos 3 pasos que van a estar los batallas que pasarán a la final... ¡Allí tenéis la final! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Literamente iba volando de espaldas! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Tuna del giro! ¡Y vamos a ver! ¿Qué es lo que tiene? ¡Gracias, no es que es esta maravillosa llamada! ¡Viva con los dedos! ¡Literalmente! ¡Ahí está mi salatrador! ¡Mirracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!